Muchas felicidades, Lucía. Que disfrutes tu día y que comience la fiesta. Estas son las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho, pinocho, nueve, diez, o veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se me dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Hoy que cumples años, mis regalos son, mi cariño y mi amor. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Con jazmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar DJ Chuy, loco.com Si, como no DJ Chuy, loco.com Si, como no